Hay que cocinar una calabaza espagueti Es muy fácil cocinar una calabaza espagueti Lo que ocupas, por supuesto, una calabaza espagueti, un cuchillo, sal y pimienta para sazonar la calabaza Y también poquito aceite de oliva y por supuesto una cuchara, tenedor, las cosas básicas A veces la parte más difícil es cortar la calabaza Ten cuidado cuando haces esto, pero en esta ocasión me salió bastante fácil Ahora vamos a quitar las semillas y la pulpa de las calabazas No te preocupes si no eres muy precisa y si se queda una semilla, no te preocupes, está bien Si no quieres tirar las semillas, las puedes guardar y rostizarlas para tener una botonita extra Hay que agregar un poquito de aceite de oliva Y después vamos a sazonar la calabaza Yo escogí bastante básico, solamente sal y pimienta O sea, sal de ajo, es algo nuevo, pero puedes usar sal normal si quieres Y también le puedes agregar un ajo si quieres Puedes sazonarla a tu gusto Ahora voy a meter la calabaza al horno No puedes usar el horno grande o pequeño Y las vas a dejar ahí por 45 minutos a una hora Todo depende del tamaño de la calabaza Cuando se vea la calabaza así, como ven en la pantalla Es que ya está lista o casi lista Agarras un tenedor y le vas a picar Si el tenedor se pasa completamente es que ya está lista Usando un tenedor vas a empezar a separar los noodles de esta pasta Y con eso ya está completamente lista Lo único que tenemos que hacer es meterla en un plato Y después ponerle cualquier salsa que quieras Puedes usar una salsa comprada como de tomate O puedes usar algo más cremoso como una salsa alfredo O puedes hacer tu propia salsa Yo solamente hice una salsa bastante simple de tomate Hasta le puedes poner mantequilla Y eso es todo, ya tienes tu platillo de pasta saludable Y eso es todo por este video Espero que disfrutaron este video de cocina Déjame saber abajo en los comentarios si lo disfrutaron Si eres de nuevo en este canal Toma el tiempo para suscribirte Y las veré muy pronto en mi siguiente video O en mi canal de vlogs en inglés Bye It's brunch time and I'm really hungry I am here at Fashion Valley now I'm going to start walking to Neven Markets Got here 10 minutes early It was good enough time for me It looks okay